En este momento me encuentro con el alcalde de Sonsonate, el señor Rafael Arevalo, por favor un saludo. Bueno, un saludo a todos los que nos visitan hoy esta tarde. Estamos acá enfiestados en Sonsonate. Estamos parados desde la Navidad, así que seguimos con nuestras fiestas patronales. ¿Cuáles son las actividades más importantes que tiene programada la alcaldía? Hoy tenemos una gran diversidad de eventos. Tenemos eventos para lo rural, para lo urbano. A partir de hoy pues tenemos fiesta hasta finalizar el mes aquí en Sonsonate. Hagan una invitación a los nacionales e internacionales para que puedan venir. Están todos invitados, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias.